Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un dedo Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo en los gritos y te ríes y me tomas Por loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo Mis sueños has vivido, y sospechas cuando te nombré